Hola Caroline, ¿qué tal? Para el 10 del Barça, Caroline, muchas felicidades por ese hat-trick. ¿Qué has sentido en el momento en el que has marcado los tres goles y sobre todo después de esos cuatro meses tan duros, qué has sentido al pisar el césped otra vez? Bien, la verdad es que solo quería salir, disfrutar y tener un buen inicio para que bien ahora, coger el ritmo y disfrutar con mis compañeros, con los fans ahora. La última, Carol. Después de los premios TVS, quizá te has sentido un poco infravalorada al no estar nominada y al no haber recogido tu premio, visto el nivel que tienes. No, de nada. Es que esos premios no me importan, de verdad. He firmado un nuevo contrato aquí, que el club me enseña dónde está mi valor y eso es que me importa, que tengo el valor de mis compañeros del club aquí, el mejor club del mundo. Entonces, a mí no pasa nada. Eso no me importa.